Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Vamos hoy a hablar con una persona que nos apetece muchísimo porque vamos a hablar de biodescodificación, vamos a hablar de descodificación y también de transgeneracional. Vamos a contactar con Laura Nieto y en este momento estoy ya a punto de contactar con ella para ir con nosotros y podemos establecer este directo con Laura Nieto. Ya está con nosotros. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en este en vivo con Mindalia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar contigo de descodificación transgeneracional. También vamos a revelar los patrones ocultos. Mi primera pregunta, Laura, sería, ¿qué es, para situarnos en el tema, qué es la descodificación transgeneracional y cómo se relaciona con la revelación de patrones ocultos, Laura? Así es. Bueno, a ver, vamos a platicar que toda la información de nuestros ancestros está a nivel celular. Es una codificación que está a nivel celular. Entonces, ¿qué es la descodificación? Cuando vivimos, experimentamos un síntoma, un bloqueo en nuestra vida, que puede ser a diferentes niveles, pues tenemos que haber vivido primero en el presente una situación emocional. Digamos que cualquier síntoma que se nos presenta en nuestra vida tiene que ver con un bloqueo que vivimos, que experimentamos, en las que nuestras emociones, digamos que sobrepasaron un libro. De ahí, bueno, hay que hacer esta terapia, ¿no? Bueno, pero comprender que lo estamos viviendo en el presente. Esta vivencia está muy relacionada con algo que viví dentro del vientre de mamá en el momento que estaba el embarazo, ¿no? La gestación. Lo que estaba viviendo mamá, papá y todo el entorno que rodeaba ese momento deja una información y otra codificación. Y otra información muy importante, es como que vamos como pasos hacia atrás, que es la más importante y es la que nos vamos a enfocar hoy, es la vivencia de nuestros ancestros. Digamos que todas sus historias que ellos vivieron quedan guardadas a nivel celular, ¿sí? Es una información que dejamos en nuestro ADN. Entonces, así como tenemos grandes potenciales y hay mucha información que nos sirve y que proviene de ellos, también hay una información que nos puede estar limitando, ¿sí? Y esto tiene que ver con los bloqueos que ellos tuvieron, enfermedades, situaciones difíciles que ellos vivieron. Y se trata de ir a mirar todas estas historias que consideramos como negativas para sanarlas, ¿no? Están ahí siendo guardadas para que nosotros las sanemos y podamos liberarnos y salir de estos bloqueos, precisamente. Entonces, digamos que guardamos esta información que podemos estarla reflejando en nuestra vida a nivel orgánico, con síntomas, a nivel bloqueos como de trabajo y en repetición en nuestras relaciones, como puede ser a nivel de pareja y también en nuestro sistema familiar. O sea, todas las situaciones que ellos no vieron, por ejemplo, se puede estar reflejando en nosotros con nuestra familia, con hermanos, con hijos, con nuestra relación con nuestros padres. Se repiten estos patrones. Entonces, el ir a indagar en estas historias nos hace darnos cuenta de estos patrones para hacerlos conscientes. En el momento que los hacemos conscientes es cuando podemos tener una transformación en nuestra vida. Eso es precisamente la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo influyen estos patrones transgeneracionales en nuestras vidas y decisiones de cada día? Bueno, pues totalmente, ¿no? Creemos que tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío es lo que creemos que decidimos está condicionado más del 95% por la información que proviene de nuestros ancestros. ¿Sí? Por todos estos bloqueos, toda esta información. Entonces, creemos que tomamos nuestras decisiones, pero más bien está condicionada por esta información que está a nivel celular. ¿Cómo podemos salir a liberar realmente tener un nivel, vivir conscientemente y liberarnos? Pues es precisamente a través de hacerlos conscientes. Cuando identificamos estos patrones, podemos hacer cambios que nos liberen, que nos ayuden a sanar y a liberar estos patrones. ¿Y cómo podríamos, Laura, identificar? Es decir, ¿qué herramientas y técnicas se utilizan en la descodificación transgeneracional para revelar, para identificar estos patrones? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan en la descodificación transgeneracional? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan en la descodificación transgeneracional para revelar? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan en la descodificación transgeneracional para revelar? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan en la descodificación transgeneracional para revelar? Pues una vez que vamos a las historias y comprendemos que todo está relacionado, o sea, nuestro físico, cómo se comporta nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, tiene que ver con la descodificación transgeneracional. Cuando vemos, indagamos, por ejemplo, qué bloqueo puede haber en determinado órgano, qué vivencia puede haber a nivel ancestral, qué cierto órgano ya manifieste una enfermedad. Por ejemplo, digamos que, bueno, me viene el ejemplo del hombro, ¿no? Cuando una persona siente que, bueno, cuando tiene un malestar en un hombro, tiene que ver con situaciones en las cuales los ancestros no tuvieron libertad. No, por ejemplo, cuestiones de infidelidad, se puede manifestar como sistitis. Pongo así ejemplos muy breves, ¿no? Pero, por ejemplo, infertilidad. Pues en el poli transgeneracional vamos a ver que hubo ancestras que perdieron hijos o que murieron a la hora de traer hijos al mundo. Y eso puede causar precisamente estos síntomas. Entonces, ahora, estos patrones se van identificando conforme vamos indagando en la información ancestral. Vemos cómo se repiten estas historias y se van repitiendo. Primero es como la primera generación lo vive, lo guarda, o sea, no se habla mucho de ello. Y las siguientes y futuras generaciones, que normalmente es en la tercera y cuarta, ya se reparan a nivel orgánico o a limitante en nuestra vida. Entonces, aquí lo importante de hacer conscientes estos patrones es hacer ese cambio, ¿no? Es indagar en esta información para liberarnos de este cambio. Ahora, otra manera de hacer conscientes información o de liberar estos patrones es cuando no tenemos información, tenemos una grandísima herramienta que es a través de la parte terapéutica con la noticia, ¿no? En la cual podemos acceder a esta información y hacer gran transformación. Decías que la descodificación transgeneracional influye en nuestra salud y también física y emocional. Es decir, podemos tener reales problemas a niveles emocionales, incluso físicos, cuando tenemos un bloqueo que no está suficientemente localizado y liberado. Así es. Cuando no ha sido localizado y liberado puede determinar totalmente nuestra vida. A ver, ¿cómo me gustaría explicar esto? Bueno, por ejemplo, existen creencias en nuestra vida. Y estas creencias, sobre todo las limitantes, vienen de programas heredados. Entonces, ¿por qué pasa esta información? Digamos que lo que fue bueno para nuestros ancestros o lo que ellos pudieron hacer, digamos que se queda grabado en nuestras células, a nivel celular. Entonces, por ejemplo, a ellos les sirvió huir de guerras, pero en nuestra vida ya no requerimos huir. Entonces, estos patrones pueden hacer que se manifiesten precisamente en nuestras células. Nosotros ya no necesitamos cargar con estas creencias, ya no necesitamos huir de guerras, ya no necesitamos guardar dinero porque no haya, ya no necesitamos defendernos de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres en algunos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa estas creencias a nivel celular puede desencadenar síntomas que limitan totalmente la vida de la persona. Cuando se hace consciente, se libera esta información, se manda esta información. Digamos que es un proceso de mucho amor y mucho respeto, en el cual no se trata de cortar por cortar por talar, sino de honrar sus historias, lo que ellos vivieron, y liberarnos. Aquí es cuando se logra hacer grandes transformaciones. ¿Y qué parte juegan los antepasados, nuestros antepasados, la descodificación transgeneracional? ¿Y cómo podemos, bueno, pues conectar con ese pasado, honrar el legado de nuestros antepasados y hacer que nosotros no seamos, digamos, un eslabón roto dentro de esa transgeneracional? Sí, bueno, el papel que ellos juegan es que nos están dejando una información, una información en el cual es en el celular, y bueno, como ya lo he comentado, y que la podemos hacer consciente a la hora de ir y dar esa mirada hacia atrás y ver cómo se relacionan. La manera como podemos honrarlos y sanarlos es, primero, hacerlos conscientes, hacer un cambio, ¿no? Este es un cambio muy grande que debemos de hacer en nuestra vida. Una vez los encontramos, se requiere que hagamos grandes cambios. Ya no necesitamos seguir creyendo lo mismo, ya no necesitamos seguir repitiendo patrones. Y lo más importante, bueno, o la técnica que yo he encontrado que funciona de manera sorprendente, es a través del hipnosis. Digamos que todo esto fue guardado a nivel celular en nuestra codificación. Lo que hago a través del hipnosis o lo que se puede hacer es enviar esos mensajes en el que acomodamos toda la información. Digamos que cuando una persona está en total relajación, podemos aclarar a su inconsciente y con el inconsciente podemos mandar ese mensaje para ordenar todo el árbol. Decir gracias por lo vivido, digamos, honrarles, agradecerles la vida, tomar la vida que viene de ellos y decir, a partir de ahora, yo cambio esto en mi vida, yo tomo el control de mi vida y liberarlos. Es ayudarlos a que trasciendan, a que trasciendan esa información, a que se trasciende esa información para que ellos también se liberen. Ellos, digamos, que están esperando a que alguien vea esa información para hacerla consciente y para que ellos se puedan liberar. Entonces, es un trabajo en el que ellos se liberan y nosotros no liberamos y el mensaje o la forma de acceder es a través de un proceso de relajación. Esta técnica, digamos, que funciona maravilloso porque hay muchas veces que hay, digamos, que ancestros los cuales fueron excluidos del clan, de los cuales no tenemos información. Cuando no tenemos información de algún ancestro, cuando no encontramos historias, o sea, todo es maravilloso cuando abrimos esa puerta de ir a indagar en la información. Cuando no está esta información, lo maravilloso que podemos hacer es regresar, entrar en nosotros, porque la información está dentro de nosotros, a través de esta técnica y mandar ese mensaje de que no importa lo que hayan vivido, sino que honramos que procedemos de ahí, acomodamos la información y lo liberamos. Entonces, es la manera de acomodar. No necesitamos incluso a veces, porque hay personas que no tienen esa información, entonces así es como se acomoda. ¿Cuál ha sido el impacto más significativo que has presenciado? Decías que es una técnica muy, muy poderosa. ¿Cuál ha sido el impacto más significativo que has presenciado en personas que han experimentado contigo la descodificación transgeneracional? Bueno, creo que cada proceso es único y cada persona tiene su propia, ahora sin manera de transformar su información. Pero lo más significativo, bueno, ya a través de la experiencia, en los años que he ido indagando en esta información, es ver ese impacto que cuando la persona se abre, va, busca, y tenemos un primer encuentro en la que se lee esta información, a partir de ahí empieza a haber cambios grandes en su vida. O sea, digamos que algo pasa, ¿no? El simplemente hecho de observar la información puede transformar la vida de una persona y en una o muy pocas sesiones. O sea, es como muy rápido la técnica. ¿Por qué? Porque nos abrimos a verla. Porque la persona voltea la mirada, pues, desde el amor, ¿no? También eso es importante, ¿no? Que sea desde el amor y dar ese acompañamiento hacia esa mirada, ¿no? De ver qué fue lo que se vivió. Pero el impacto más grande es cómo pueden liberar y acomodar su vida, digo, con solamente abrir la información. Y lo más impactante es que en muy poco tiempo pueden transformar su vida en un 70%. O sea, pueden irse liberando de la situación que pudieran vivir. Pero digamos que, ¿cómo te lo pudiera platicar? Es como la siguiente sesión que la persona viene, por ejemplo, o que haya algún encuentro o que contacta con esta información, la persona acomoda algo en su vida, viene una oportunidad de trabajo, vienen resultados diferentes a nivel médico, o sea, empieza a dormir, es como que cada persona es única y, digo, el impacto es ver cómo todos logran, sobre todo los que se entregan al proceso, logran un cambio muy grande. Estamos en directo hablando de sesiones individuales. Bueno, también tienes sesiones individuales y taller de descodificación biológica, ¿no? ¿Nos podías comentar un poco cómo son tus sesiones y cómo es este taller? Sí, bueno, lo que es la sesión, digamos que lo primero es que la persona busque información, indague, traiga fechas, historias. Y ahí es donde yo hago el estudio del árbol transgeneracional y a partir de ahí le hago ver estos patrones. Le digo qué cambios tiene que hacer, ¿no? Que empezamos a identificar, ¿no? Cómo en las relaciones, digamos, está afectando la forma y cómo maneja sus emociones y cómo se relaciona en ese bloqueo que tiene y qué cambio tiene que hacer. Entonces, ¿y cómo está relacionado con algo que se vivió a nivel familiar, ¿no? Algún ancestro. Identificamos qué ancestro puede estar con el que está conectando con esta información. Esta es como la primera parte y esta es la primera sesión. Digamos que en la segunda sesión o la tercera es una para hacer esta hipnosis, digamos, es que es herramienta poderosísima, porque ahí entramos al inconsciente y damos esas claves para hacer esa transformación en la psique de la persona, ¿sí? En la cual enviamos información que libera esa limitante que estaba, ¿eh? Cómo vamos, tú puedes, eres bienvenido, la salud está dentro de... Bueno, es como todo eso que vamos inyectando que sí puede funcionar. Y bueno, la otra parte terapéutica que es muy valiosa es las emociones. Es hacer ese cambio en las emociones que va a liberar y va a romper con ese patrón, ¿no? Que este es en otras sesiones. Digamos que en tres sesiones la persona debe tener un gran cambio. Ya debe ir en un 70% de avance. Y cuando vemos ese cambio, ese avance que se debe estar manifestando, como sea en cuestiones de trabajo, de relaciones, en cuestiones médicas, pues es que la terapia está funcionando. Pero realmente la persona que se abre a esto es porque quiere y sabe que tiene que hacer un gran cambio y lo logra hacer en muy, muy pocas sesiones. Esa es la manera como yo lo traigo a nivel terapéutico, ¿no? También hay que hacer como una indagación de ir a ver al vientre, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tipo de trabajo. Pero bueno, hablando de transgeneracional, estas son las que liberan totalmente y cambian radicalmente el rumbo de la vida de la persona porque se abre a todo esto. Estamos en Mindalia.com en directo hablando con Laura Nieto de descodificación transgeneracional, revelando patrones ocultos. Me gustaría también dar la iniciativa a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Agradecer que estén ahí y que también quieran intervenir con sus preguntas. Y tenemos ya alguna pregunta que irá a lo largo de nuestra conversación apareciendo en este caso de Silvio Garzola desde Argentina que nos dice una persona en tratamiento con medicación por depresión puede realizar esta terapia y te dará gracias. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias a todos los que se conectan y sí, claro que sí. Porque digamos que precisamente una información que pasa a través de nosotros también es la psique de nuestros anteriores. Entonces puede que tengamos pensamientos que provengan de ellos que alteran nuestros estados psíquicos, no como sería en una depresión. Entonces a la hora de ir a buscar esta información puede haber cambios realmente sorprendentes, claro que sí. Hay algunos mitos o malentendidos comunes sobre la descodificación transgeneracional. ¿Cuáles son? Porque es algo que a veces se malentiende. Sí, bueno, para mí los mitos que existen a nivel transgeneracional primero es cuando uno se cree en esta información. Pero bueno, si estamos aquí es porque ya sabemos que hay algo y estamos en búsqueda de esto. Pero los mitos, para mí el mito más grande es que tienes que romper con ese patrón. Es que hay que cortar con el árbol transgeneracional y para mí eso no es así, sino es un trabajo en el cual nos vamos a enriquecer, vamos a honrar, vamos a tomar esa vida que proviene de los ancestros y vamos a liberar y a cambiar nuestro comportamiento, pero no es cortar por cortar. Sí, bueno, para mí ese sería el único gran mito. Cuando nos abrimos a eso vemos una perspectiva totalmente diferente del transgeneracional, sino es una liberación de información. Entonces, Laura, ¿es posible romper ciclos repetitivos en nuestra vida y patrones negativos de tal manera que no estamos en el bienestar, sino en el malestar? Pues romper esos patrones negativos y esos ciclos repetitivos a través de la descodificación transgeneracional. Sí, claro que sí, se puede lograr totalmente. Se pueden romper estos ciclos haciendo consciente la información, haciendo esos cambios que se requieren. Se puede, digo, lo más importante, bueno, como ya dije, es el estudio, e indagar en nuestras relaciones, en cómo, en estos comportamientos. Entonces, ahora hay, digamos, que claves para encontrar, ¿no?, estos limitantes, ¿no? Pero ya el poder agradecer, honrar, liberar, el darnos cuenta que hay una información detrás de cualquier cosa que estamos viviendo y que, sobre todo, ha sido condicionada por nuestro inconsciente, esa es la forma realmente como podemos hacer esta gran información. Entonces, hacerla consciente. ¿Cómo se afecta o cómo se relaciona? Ya lo has relacionado también tú a lo largo de esta conversación, pero me gustaría que lo dejaras realmente claro en cuanto al empoderamiento personal y la transformación interior. Es decir, cuando hay una descodificación transgeneracional, cuando se encuentran pistas en nuestro transgeneracional de cara a lo que afecta a nuestro cuerpo físico, espiritual, mental, emocional, ¿hay un proceso de empoderamiento de la persona, de transformación interior en el que la persona se ve con mayor poder para actuar en la vida diaria? Sí, totalmente. Porque cuando accedemos a esta información y encontramos estos patrones, nos damos cuenta que la forma como aprendimos a manejar y a gestionar nuestras emociones, la forma como hemos aprendido del amor, por ejemplo, proviene o de, por ejemplo, nuestra relación con el dinero proviene de esa información que está a nivel ancestral. Entonces, cuando hacemos el trabajo terapéutico que tiene nuestras emociones, encontramos esos recursos, eso que reprimo, eso que reprimo, eso que me lleva a las personas o que nos lleva en algún momento de nuestra vida a que se manifieste como un bloqueo, como un síntoma, como una enfermedad, bueno, puedo liberar, puedo expresar, puedo hablarlo, puedo el simple hecho de hablarlo, de liberarlo, y sobre todo lo más importante, indagar en esas emociones. Cuando yo encuentro que me callé, lo libero. Cuando yo encuentro qué recursos me hicieron falta en ese momento para vivir lo diferente, como amor propio, valentía, fortaleza, seguridad, confianza en mí mismo, que no estaban presentes en el árbol, o que sí están, pero he tenido una mirada distorsionada, porque también tenemos grandes recursos y de dónde los puedo tomar. Ahí es cuando viene la transformación, ¿no? Este es el empoderamiento emocional, para mí es la clave, la clave. Cuando una persona está empoderada emocionalmente, deja de actuar desde esos patrones inconscientes, porque está presente en su vida, porque sabe que esas emociones o esas vivencias que tienen, ya las sabe gestionar, ya no van en piloto automático que provienen de esos bloqueos. ¿Por qué hay tanta confusión y tanto, digamos, orgullo en todos nosotros de no reconocer que venimos, somos un eslabón más, una gran cadena, y que esa cadena es una cadena de información? Son seres humanos, son generaciones, son antepasados, pero también es información, información incluso genética, que es información, al fin y al cabo. ¿Por qué tenemos esa resistencia a saber que somos eslabones que pueden incluso sanar el pasado de otras personas que sufrieron acontecimientos que se repiten en nuestra vida como eslabón? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta ignorancia en ese sentido, Laura? Bueno, yo diría que principalmente es por la lealtad inconsciente, ¿no? Seguir en esa lealtad y ese amor por el sentido de pertenencia, ¿no? Todos requerimos como un sentido de pertenencia para la supervivencia, ¿no? En la biología el pertenecer te hace sobrevivir. Entonces, es a nivel muy, muy inconsciente. Y segunda, para mí es esa, ¿no? Como la más fuerte, ¿no? Perpetuamos, digamos, que por lealtad y por amor inconsciente. Y la número dos es por falta de información. Afortunadamente, existen, bueno, ahora canales como Mindalia que permiten que la gente acceda a esta información. Y cada vez las personas están más interesadas en estos temas. Yo veo de verdad como una gran apertura. Pero creo que quienes no es por falta de información y precisamente por esa lealtad que es a nivel inconsciente, ¿no? Es a veces impresionante ver como el querer pertenecer y el sentido de pertenencia y el que todo quede en familia y guardar los secretos también. No revelar los secretos porque, ¿cómo, no? ¿Qué va a pasar si se sabe? Entonces, pues es a un nivel muy inconsciente, pero creo que cada vez hay más apertura. Cada vez estamos más interesados en estos temas. Qué bonita conversación que estamos teniendo con Laura porque estamos hablando con ella, con Laura Nieto, de descodificación transgeneracional y revelando patrones ocultos. Acabas de hablar y referirte a algo que son los secretos familiares. Es algo para mantener incluso otra conversación porque es precisamente eso, esas puertas que se cierran al exterior que están llenas de secretos familiares bien guardados y que uno no sabe de ello, pero que se da cuenta a través de la transgeneracional que sí que hubo esos secretos bien callados que han pasado de generación en generación y que hablan de cosas muy fuertes en la familia que han afectado tremendamente en mi vida en este caso. Así es totalmente. Esos secretos, por ejemplo, que pueden ser infidelidades, hijos fuera de matrimonio, problemas de herencia, muertes, digamos que hijos de hermos contaras, abusos también, ¿no? Abusos también. Abusos totalmente. Los abusos, los encierros, todo eso limita totalmente la vida de la persona y eso es lo que lleva a que se manifieste luego a nivel orgánico, ¿no? Sí, pero los abusos es algo impresionante ahí que se puede ver, ¿no? También los excluidos del clan, ¿no? Eso crea los no reconocidos, eso crea bloqueos muy, muy grandes y estos secretos precisamente se guardan, pues, digamos, con el sentido de proteger al clan, ¿no? ¿Cómo se va a saber de algo así? Pero, bueno, pues se trata de ir a buscar esta información. De hecho, es sorprendente ver cómo cuando las personas van y preguntan por esta información puede haber familiares que se mueven en que ¿por qué se va a mover esa información, ¿no? Ahí puede ser otro gran bloqueo, ¿no? Que la misma familia quiera guardarlos y entonces, este, pues, ese, el atrevernos a romper esas barreras y a ir en esta búsqueda. En esa búsqueda, yo quería hacer alguna de mis últimas preguntas, ya queda poco tiempo, Laura. ¿Cuál es la importancia de explorar el árbol genealógico para identificar los patrones transgeneracionales? Porque la mayoría de las veces, o me encuentro con muchas personas cuando hablamos de estos temas, que no recuerdan su pasado, que no tienen ni idea de cuáles ni siquiera relaciones tuvieron con sus abuelos o más allá de ellos y como si tuvieran bloqueos hacia su pasado que no les permite recordar absolutamente nada o muy pequeños trozos. ¿Cómo recuperar ese pasado para empoderarse a través de la transgeneracional? El abrirnos a esta información, yo estoy sorprendida como a través de algunos de los talleres que he tenido, le llega a la persona la información que requiere, le llega el libro familiar, pero cuando la persona se abre, ese es como como lo más más importante, o sea, es como abrirte la información. Hay muchas técnicas que se pueden usar, es primero, es abrirte, ¿no? De repente empieza a fluir la información como que surge una llamada de algún familiar, hay un encuentro, algo pasa, pues se empieza a mover, ¿no? Porque nosotros nos queremos mover, la persona se quiere mover. Otra es ir a buscar los papeles, las actas, todo eso que es donde donde hay información, pero hay que, hay aplicaciones que nos pueden dar, digamos, algún apoyo en este sentido y, por ejemplo, ponernos a hablar, preguntar, pero sobre todo, yo, yo a veces digo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque si ya sabemos que a veces puede ser como molestos para algunas personas y puede que se cierren, es como ir a preguntar, digo, donde tengamos acceso, ya sea mamá, papá, como con mucho respeto yo como fue tu infancia y cuéntame cómo era, sin más que, y qué pasó, y no, y ahí va saliendo, fluyendo la información y si de algún, porque hay personas que de verdad no saben nada de información de parte de algún ancestro, o sea, por ejemplo, en una línea de parte de papá se rompió totalmente o de algún aborto o de, 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 de mamá, de donde sea, es como soltar que eso ya es mucha información, el no tener información también ya es mucha información y ahí acceder a la memoria celular a través de técnicas de relajación, de hipnosis, entonces eso ya es mucha información, entonces ahí abrimos la puerta, entonces cuando nos abrimos, el chiste es la apertura de la persona, cuando nos abrimos, seguro, segurísimo, la información va a fluir y todo se va a acomodar. Laura, para mí eso es cierto, con quien hemos estado hablando es especialista en salud mental y bienestar emocional con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, PNL e hipnosis ericksoniana, esta tiene habilidad también en terapia emocional, cuántica, energética, en la sanación integral, ¿cómo pueden las personas conectar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar, Laura, para poder llegar a utilizar estas herramientas tan poderosas que tú tienes y este conocimiento que quieres brindar? Con mucho gusto pueden buscarme, se pueden poner en contacto conmigo, estoy en mi WhatsApp que es más 52 449 555 8372 y me pueden buscar en Facebook y YouTube, Instagram como Laura Nieto con Ciencia Interior y bueno, también me gustaría platicar que hace ratito me lo preguntaste y me enfoqué más a la terapia, es que va a haber un taller prácticamente para dar todas estas herramientas para quien le interese que es un taller de sanación, sanando el legado familiar, herramientas terapéuticas transgeneracionales para el empoderamiento emocional. Entonces, bueno, ¿quién me puede? ¿Son talleres en línea o talleres físicos? En línea, en línea y empieza en dos semanas, ¿sí? En dos semanas empiezan, entonces las personas que quieran apuntarse pueden dirigirse a mí, ¿no? Así es, y es con reuniones semanales en donde, bueno, en línea en donde vamos haciendo todos estos trabajos terapéuticos con todas estas herramientas que mencionamos aquí en el en vivo, ¿sí? ¿En línea también funciona tanto como en vivo, Laura? Sí, sí, tengo resultados sorprendentes impresionantes tanto a nivel presencial como en línea en las dos, tanto los talleres como las sesiones funcionan perfectamente. Bueno, hay comentarios de las personas diciendo que están a favor de esta, de esta, de este método de lo que es la descodificación transgeneracional que es maravilloso y que bueno, que es una herramienta que sirve en todo caso. Y Laura Nieto con quien mantenemos ya el último, el último minuto de nuestro directo aquí en mindaria.com es un fiel reflejo del funcionamiento. ¿Cuánto tiempo llevas en esta terapia de biodescalificación transgeneracional, Laura? Ya, ya llevo una experiencia de 12 años en el que bueno, es constante pues tanto en talleres como en las sesiones y es impresionante si algo te puedo compartir es que me impresiona, ¿no? Ver cómo todos somos únicos y repetibles y la información está ahí y cada árbol, cada persona que acompaño es como wow, la información aparece y hay una gran transformación pero sí ya 12 años de experiencia. Nos quedamos con este último comentario y Lupita que dice muchas felicidades Laura, gran ayuda nos has dado a la familia con la descodificación familiar. Así que con este último comentario de las personas que te están viendo y escuchando te agradecemos tu presencia en mindaria.com y te despedimos ya hasta la próxima Laura. Muy agradecida. Un abrazo grande. Gracias a mí Dalia por el espacio. Gracias. Laura. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Somos salud. Mindaria.com Somos espiritualidad. Mindaria.com Somos conciencia. Mindaria.com Mindaria.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindaria.com Somos la comunidad Somos la comunidad Dona.com Sonos la comunidad